Hoy me arriesgo a hacer esta meditación en directo con todos vosotros y en esta semana del amor quería hacer una breve introducción con unas pinceladas de lo que para mí está pasando dentro al sentir, al vivir con tanto amor. Nosotros, los humanos, tenemos cinco sentidos para experimentar la vida, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestra vista, ya sabéis. Y hay mucho más que no podemos experimentar. Cada vez estudio más que hay una fuerza, una unidad, una inteligencia que nos da vida, que nos rodea, pero que no podemos sentir a no ser que conectemos, prestemos atención mucho a ella y poco a nosotros, que nos perdamos en la nada, siendo nadie para conseguir ser el todo. En esta meditación vamos a evocar el sentir del amor. Y lo bonito del amor es que es infinito. Cuanto más lo das, más recibes. Cuanto más lo das, sin esperar, sin querer que nadie te dé algo a cambio, sin darlo con condicionamiento, se vuelve mágico. Porque simplemente te abres a darlo e internamente tu forma de vibrar cambia. Porque no esperas del mundo, simplemente estás abierto a servir, a sentir el amor. Y tu forma de interpretación de la vida cambia. Así que ahora me gustaría que cerraras los ojos lentamente. Te sentaras de forma cómoda, con una posición erguida, con tu espalda recta y que lentamente coloques tu mano en el pecho. Simplemente escucha el poder de tu corazón. Su inteligencia. Su inteligencia. Su sabiduría. Y siente. En tu corazón es la puerta a tu alma. A tu esencia. Simplemente escucha tu corazón. Respira y siente. Conecta con tu corazón. Es energía que carga frecuencias. Lentamente. Me gustaría que percibieras toda la energía que te rodea el centro de tu pecho. Siéntela. Siéntela. Está dentro de ti. Y a todas partes a tu alrededor. Ahora irradia tu luz. Tu amor. Déjalo que se vaya. Que llegue a quien más lo necesite. A personas que estén pasando un momento delicado de salud. A personas que vivan desde el miedo, desde el juicio. Deja tu amor ir. Y bendícelos. Sin salir de este estado. Fúndete. Con el vasto espacio enfrente de ti. En este silencio maravilloso. Siéntelo. Experiméntalo. Y obsérvalo. En esa nada. En ese vacío. En esa oscuridad. Solo hay frecuencias. Las posibilidades son ilimitadas. Y el tiempo es infinito. Así que fúndete. Como una gota de agua. En un océano negro e infinito. Siendo nadie. En la nada. Como una mota de luz. En ese espacio infinito. Y quédate ahí. Sé más la nada. Y menos tú. Y ahora lentamente pierde tu identidad. Tu ego. Lo que eres. Lo que sabes. Tus creencias. Y ábrete al sentir del amor más puro. Como pura conciencia. Experiméntalo. Experiméntalo. Y siéntelo. Gracias. Aquí siempre puedes venir. Aquí estás a salvo. Siente su poder. Siente su poder. Su amor. Su luz. Defóndete. Gracias. Ahora lentamente. Vuelca en ti todo ese amor. Dentro de tu corazón. Dentro de tu corazón. Ese amor que siempre das tan maravilloso. Permítelo recibir. Permítete sentir la sabiduría. En forma de creatividad. Como pura conciencia. Conciencia. Como luz de amor. Y siente. Gracias. Gracias. Simplemente sigue conectado. A esa nada infinita de amor. A esa unidad que te dio vida. A esa unidad que te dio vida. Y siente. Gracias. Gracias. Lentamente. Ve trayendo tu conciencia a tu cuerpo. Tienes el poder de cambiar. Con tu sentir. Conectando con esa unidad. Conectando con tu luz y con tu amor. Irradiándolos hacia ti. Y hacia otros. Eres un ser ilimitado. Poderoso. Y amoroso. Cuando estés listo. Lista. Abre tus ojos. Al amor. Se os quiere. Cuando estés listo.